¡Suscríbete al canal! Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los eventos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Para acceder al torneo deberemos ir al torneo mundial, hablar con el pelón, saltarnos a la cinemática Y ya tendremos acceso al torneo de haberlo completado previamente Les recuerdo una vez más que este evento no es ni por un mes, ni por una semana Ni se repite cada semana, ni cada mes, se repite cada vez que Bandai quiere Pero no se preocupen, yo siempre aviso cuando vuelve el evento Así que no se preocupen gente y se va a poder seguir consiguiendo en 2024 la creación del tiempo y sus habilidades De eso no hay ningún problema En fin, espero este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!